Fue en López y Planes, en el atracamiento de la comunitaria. Salimos por ellos porque tenía dolores y todo. Entonces salimos a buscar un remis. No conseguíamos remis, la hora esa tampoco. ¿A qué hora era? A las 3. Y no conseguimos nada. Y además pasaba y no lo querían llevar. Le pedían por favor, ¿no? Y se vio, ¿no? Bueno, entonces se lo iban, lo único que le queda, le digo a ella para que la ayude en la comunitaria. ¿La ambulancia pidieron? Sí, también pedimos, pero no. ¿Un teléfono? Ajá. Dicían que llegábamos, 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 pero nunca llegamos. Entonces fuimos a pedirle ayuda ahí en la comunitaria. Y sí que lo ayudó, el oficial. Pero le dije que ella estaba embarazada, que parece que va a tenerle. Y ahí lo hizo en entrada y todo. Y lo llevó adentro, una pieza. Y ahí sí que tuvo el oficial, que lo ayudó. Dijo que era partero y ya hizo dos partos, creo. Y con este ya era tres. ¿Cómo se llama? Oseía. ¿Por qué Oseía? Yo saqué el bíblico, y me gustó también el nombre. Me combina con él. Ajá. ¿Todo bien? ¿Está bien? Sí. Sano está. Bien salió. Una fiaca tiene. Bueno, vos estás muerta. Todo el trabajo fue tuyo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Pensabas que ibas a llegar al hospital y al final fue en la comisaría, digamos? Sí. Tampoco ni pensaba que ibas a llegar. Porque ya de más dolorida. ¿Te ayudaron ahí quienes los policías? Sí. ¿Y empezaste a hacer trabajo de parto y lo tuviste adónde? ¿En una salita? Sí, en una salita ahí, de ahí adentro de la comisaría nomás. Sí, en una salita ahí, de ahí adentro de la comisaría nomás.